Saludos nuevamente amigos, soy TF8, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Smart 1 y como dice aquí el título, el primero de la nueva era eléctrica bueno, como sabemos este fabricante automotriz perteneciente a la antigua Daimler AG que se llama Mercedes-Benz Group ahora finalmente revela el nombre definitivo que va a utilizar su primer SUV, bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace un tiempo se sabe que Smart tiene la intención de renovarse completamente tanto a nivel de marca, producto como modelo de negocio para entrar así en una nueva era de desarrollo en el que todo dará comienzo con el lanzamiento de su primer SUV hasta ahora este coche se había conocido como Smart Concept One pero durante las recientes horas el fabricante automotriz estadounidense confirmó una denominación definitiva que mucho tiene que ver con la de prototipo porque simplemente pierde la etiqueta como concept bueno, dado que el símbolo asterisco se utiliza frecuentemente para indicar los temas más candentes en sus redes sociales el fabricante automotriz decidió utilizarlo para evocar la creación de tendencia de la era digital en combinación con un número esta vez dado que se está ante el primer modelo de producción de la nueva generación de vehículos de la marca Smart el 1 no podía faltar a la cinta se habla precisamente, perdonen se habla precisamente de un producto que se completó con éxito las exigentes pruebas previas a la comercialización es decir, una serie de test de pruebas aerodinámicas y de invierno hasta el momento pocos detalles fueron revelados pero sí que se puede confirmar gracias a las primeras fotografías oficiales publicadas que este SUV tendría una imagen bastante parecida a dicho prototipo gracias al robusto sistema ESP de Bosch y a la cadena cinemática totalmente eléctrica el vehículo combina un excelente confort de conducción, estabilidad de conducción, aceleración, capacidad de frenado proporcionando así la seguridad y el placer de conducción incluso con el tiempo más frío, con el nuevo Smart 1 seguirá siendo un compañero urbano implacable para sus usuarios eso es lo que dice el fabricante automotriz y bueno, como sabemos Smart señala que las pruebas aerodinámicas se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación de Ingeniería Automotriz de China precisamente en la ciudad local Chongqing unas instalaciones bastante avanzadas que son una referencia mundial y que sirvieron para que el nuevo Smart 1 obtenga un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,29 algunos elementos destacados son los tiradores ocultos de las puertas y el sistema AGS Active Grid Chatter equipado de serie sin olvidarse el paquete aerodinámico de gran eficacia al que hace referencia el fabricante automovilístico por otra parte, este SUV se trasladó hasta el extremo norte de China uno de los lugares más fríos del mundo y no es de extrañar porque su temperatura ronda los menos 40 grados Celsius en este escenario, este modelo demostró una sobresaliente resistencia al frío extremo con su avanzado sistema control de temperatura de la batería que mantiene las condiciones óptimas del funcionamiento de este sistema la marca automotriz señala que los usuarios podrán preestablecer un programa de conducción mediante una aplicación o el panel de control del vehículo con el propósito de precalentar de manera automática la batería y garantizar una carga y eficiencia de salida óptima como primer producto que se lanzará tras la renovación de la marca el Smart 1 combina perfectamente la tecnología de perfusión eléctrica y la calidad premium estoy convencido de que el Smart 1 entusiamará a clientes tanto en China como en Europa marcando las nuevas tendencias a movilidad urbana y creando grandes experiencias de marca allí donde esté presente eso es lo que dice el vicepresidente de Comercial Global Marketing y Postventa de esta compañía automotriz Daniel Lesko Gracias a la perfecta cooperación entre Smart y el equipo diseño Mercedes-Benz el Smart 1 es una obra maestra de ingeniería los resultados de las pruebas previas a la comercialización también demuestran la excelente calidad de rendimiento y fiabilidad del Smart 1 estos avances nos hacen confiar que será bien recibido por los clientes tras su lanzamiento a finales de este año eso es lo que dice el vicepresidente de investigación y desarrollo de Smart Automobile Yang Yun bueno Smart señaló que el lanzamiento de este modelo tendrá lugar a finales de este presente año 1022 hasta el momento se desconoce los detalles acerca de su sistema por función eléctrico así como las características relacionadas con su batería y bueno con esto me despido adiós coming for that chao